Es un fantasma, es un fantasma chico. No me digas, la foto de Flavio Fuches. Yo les quiero decir algo, yo hablé, tuve una charla serie el otro día con quien es la mitad de este programa para mí, que es nuestro operador, y también un poco... Para, 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 estamos como la mitad del programa y nosotros... La mitad del programa, la otra mitad sos vos, que somos Flavio y yo. Viste, digo, la cambie, pobrecita, ya que es lo que es un holograma. Mirá, y es chiquita. No, si acá hay que irón. Vamos a ver nuestra propia movida paralela. Usted sabe de quién hablo, que tuvimos la propia persona con la que coincidimos, que tenía que ser parte de este programa. Oliva, ¿no? No te lo dijo. Usted me dijo, yo le quiero que... Yo le dije, mirá lo que me sobra. Y vos me dijiste, bueno, dámelo. ¿No dijo eso a mi Don Miguel, no? ¿Cómo? No, 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 le dije, mirá. Me quedé sola en la radio el otro día con Oliva, era de noche. Epa, epa. No llovía, pero... Me dejó una llave. Pará, 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 coqueto, coqueto, uno, dos, tres, uno, dos, tres. No, no, no. ¿Me escucha este tema? Le puedo hacerle preguntas, entonces, ¿se quedó con Oliva? Sola. Sola. En la radio. Y no lo escucha. En un edificio. Acá, sí. Sí, acá, los dos solos en Cerrado, no hay guardia, no estaba el guardia. Había una tercera persona mujer. Había una ticera. Y la mandaron a comprar Coca-Cola. Y fueron, eran los tres. ¿Y qué pasó con Flavia? ¿Dónde estaba Flavia? Ya era de noche, tarde, habíamos terminado, ¿sabes con Koki? Sí, estaba Kami, y yo... Y usted estaba en un momento de desamor, porque era cuando su coqueto no bajaba. Yo le dije a Oliva, cuénteme, porque Oliva cuando termina el programa se va como una piecita que hay allá al fondo. Tiene esa piecita que tiene su nave. Me da como miedo. Tiene sus elementos ahí. Claro, me da como miedo, porque digo, ¿qué ir a hacer ahí? Como que, no sé, es raro. La otra vez pasó con una mochila, con una toalla en la mochila, no sé, yo digo... Sadomasoquismo. Me asomo, y veo así, le digo, Ale, sí, sí. Y me dice, le digo, Ale, le quiero hacer una consulta, porque estaba todo como en silencio. Quiero saber si hay espíritus en la radio. Y le digo una cosa, que él le ha contado que ese lugar donde él va está insonorizado. Está insonorizado. Christian Grey, usted escuchó Christian Grey, esa es su piecita. ¿Quién es Christian Grey? Cami, Cami, la porfa. 50 sombras. Ah, no la vi. Tanté la canción. Bueno, vaya a la piecita de Alejandro y ahí va a ver. ¿Es porno para mamás? ¿Podemos poner mamás? Sí. Yo no le gusto el porno a mí. ¿Para mamás, Conky, para mamás? O sea, no pasa nada. Porno al horno. No pasa nada. Porno al horno. Escúchame. Y le digo, hay espíritus en la radio, y nos empezó a contar acá a Miami unas historias que me dio miedo, porque hay sonidos, y acá ocurren cosas después de Ferrer con Conky. Entonces, sí, yo escuché. No te la puedo decir. ¿Por qué me tienen que hacer cagrame? No, yo escuché. Por eso no me quedo de todo horario. Venía un sonido de adentro de la oficina de Domínguez que yo dije, ay, papá. Casi. ¿En serio? Hay sonidos. Yo escuché y dije, no. Y de repente vi como una cosa, una sombra. No. No era una sombra, era como, vio esa, eso como como si fuese un polvo negro, así por el aire. Dije, ay, Dios, esto es un espíritu. ¿Qué pasó? Hasta las patas. Así que yo les digo una cosa, en Radio Pulso hay espíritus. Sí, ya sabemos que hay algunos que tienen cara de espíritu, pero no, son reales. Estos eran espíritus, hay espíritus. Y me dijo el otro día, usted se tiene que ir última, yo le dejo la llave, tiene que cerrar la radio. Ah, el viernes. El viernes. Sí, 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 sí. Salimos corriendo las tres. Yo vi algo, yo les juro que vi algo. Me dio miedo, me dio miedo. No, era Oliva saliendo de la piecita en que el soncillo corrió. Pasó corriendo para allá. Bueno, vos sabés que la pregunta es, ¿por qué nos gusta pasar miedo? No, no me gusta pasar miedo. Bueno, pero hay gente que le gusta, ¿te gustan las películas? ¿Van a ver las películas? Eso, ¿te gustan las películas de terror? A mí no. Yo venía por la ruta el sábado con Anita y yo vía. Esa casa tan grande. Esa pileta que le metí, algún día le va a aparecer un monstruito. No, no me va a aparecer otra cosa en el monstruito, todavía no. Yo venía por la ruta, yo vi el sábado, de noche, con Anita, del show, vi el pianista. ¿Nunca se te apareció una imagen así en la ruta? ¿Sabes qué nos da miedo? ¿Qué cosa? Hemos visto cosas en la ruta con Anita, pero no nos gusta contar porque te toman por loca. Bueno, pero cuente. Pero de repente le digo, mirá, apago la luz todo negro y le digo, imagínate, aparece la de la llama, esa de la de pelo negro. ¿Y son? ¡Se ve más! Guapá. Bueno, justamente se está acercando Halloween. Todos sabemos que faltan muy poquitos días. Eso se los copian a la ruta. Esta fiesta irlandesa, irlandesa. Ah, irlandesa. Se ha popularizado desde hace años en todo el mundo, y justamente nos preguntamos por qué esa cuestión media perversa, media morbo que tenemos los humanos, de inventar fiestas para asustarnos unos a los otros. Entonces, ¿por qué nos gusta exponernos intencionalmente a esto que nos asustan? A ver, nos pongamos en este tema, hablando de eso. ¿Sabe qué me pasó? Le vi la cara a Domínguez mientras usted le hizo, y digo, usted se levantó con cara cuco, y me dijo, no, no, no. ¿Quién de los objetos, hinchas? Qué tremendo, qué tremendo. ¡No, gente! La comida, coca. Qué agresiva que estaba ella. Viste que decís, qué divina, el otro día, hola, en la cara de dormido el aliento. Pero, usted, dice que vio cosas, escuchó ruido. Yo no le imagino a Oliva que se tiene que quedar, que es él que cierra. ¿Cómo vive con ellos? No, no puedo creer. ¿Cómo vivís con los fantasmas? Te hiciste amigo, te tenés que hacer amigo. Ah, ya, ya. Sale en banda. La gente lo quiere escuchar. Sale la ley y sale... Bueno, pero mientras tanto, hasta que Oliva se conecte, no importa, conecte, es lo mismo. Vale, le voy a un auricular. Belén habla. Porque tiene que contar, yo no sabía que había fantasmas. Es la primera vez, le digo, es la primera vez que me cuenta que hay ridillos o situaciones... Hay que ver que no queda nadie encerrado. A ver, dígame del morbo este de la gente. Bueno, justamente este gusto que tenemos por asustarnos tiene que ver con nuestro sistema evolutivo, según lo explica el doctor Frank McAndrew en Psychology Today. Se ha argumentado en muchas ocasiones que hemos desarrollado un cierto interés por los chismes porque es una gran ventaja evolutiva, ya que en el pasado se ríe para mantenerse al tanto de los asuntos privados de aliados y enemigos. Nuestro disfrute por las casas embrujadas y la película de terror puede aprovechar los mismos mecanismos psicológicos evolucionados que los chismes para el aprendizaje estratégico. Por lo que encontramos atraídos por estas historias de miedo, podría traernos también beneficios reales. ¿Viste esta cuestión de que información es poder, conocimiento es poder? En este caso el miedo tiene que ver con eso. Pasar un miedo ficticio en un cine o en una casa encantada nos puede ayudar a desarrollar estrategias de superación. ¿Qué hacemos ante una...? Porque nosotros estamos en un lugar ambientado a tal fin, una casa de terror, o estamos en un cine cuyo propósito es generarnos miedo. Bueno, ahí inconscientemente vamos generando estrategias para salvarnos en un futuro. Y justamente... ¿Por qué hace eso, Alejandro Oliva? Corre, hay ruido, llamada... Tenemos una llamada, un número privado. ¿Me da si es un espíritu de acá de la radio? No, no. ¿Qué es el número privado? Usted citó a la de las llamadas, ya sabía lo que nos dicen. Está sonando, el número privado, y Oliva salió corriendo, que me dio miedo. No, Oliva, ¿qué pasó? No, no puede hacer eso, Oliva, porque me clavó esos ruiditos y... Usted dice esto, Flavia, y me recuerda como... Sería, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Como que uno ve MacGyver y tiene más herramientas de supervivencia, por ejemplo. Claro. Entonces uno ve esto de miedo y después tiene como superar cuando se le parezca. Pero nadie cree que te va a aparecer ahí. No, mecanismos de adaptación en situaciones extremas, de eso se trata. Ya está conectado en la línea Alejandro Oliva. Que cuente sobre los fantasmas en la radio. A ver, ¿desde qué año trabaja usted aquí, en este edificio? ¡Ay, se apagó la luz! ¿Qué pasó, chicos? No te lo puedo obligar. Se te la puedo obligar. Chicos, pero esta casa... Pará, pará, miremos alrededor... Pará, apaga de vuelta la luz. Miremos alrededor. Imagínate que se parezca ahí alguien en la ventana. ¿Por qué tenemos que hinchar la bola de esa forma? Dice que el fantasmita de la radio anda como... Es como un degeneradito que anda... Ahora, lo último que iba a pensar es que el jefe iba a ser tan... Qué venta. Oliva, cuéntele a la gente que lo escucha. ¿Desde qué año trabaja usted en este edificio? Desde el 2014. Y cuéntenme... Y empecé a trabajar a la noche. Entraba a las 9 de la noche y me iba a las 3 de la mañana. Y ahora yo le cagué a la vida también. Con esa voz se usa los fantasmas, Oliva. Escúcheme, y usted cree que... Usted empezó escuchando sonidos. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, lo que sentía los primeros días, que me quedaba bien tarde, solo... ...era la presencia de alguien al lado de uno, sentado. Yo estaba sentado en la computadora y sentía como que había alguien parado al lado mío. Pará, pará. ¿Vos me estás hablando en serio? Sí, totalmente. 100%. ¿Y ahí, a tu espalda? Chicos, para, para, así es un anto número prío. Tengo miedo, están pasando cosas. No, chico, tengo miedo. Y Oliva, escúcheme, y sentí esa presencia. Y usted como que se daba vuelta, ¿qué hacía? Claro, bueno. ¿O alguna vez le dijiste? Uno como que despacito, con la parte blanca del ojo, quería mirar a ver si había alguien, pero bueno, uno sabía que no había nadie. Pensar, a mí me ha sucedido. ¿Llegaste a pensar como, o a decir, en voz alta, si hay alguien acá que me dé una señal o algo? No, ni a palo. Ay, papá, se cambiaba las canciones. Me levanto, pero no para tanto, ¿no? Era como que sabía que pasaba algo, pero los ruidos en el edificio son muy notables. ¿Ese fue tu primer encuentro? Desde el primer día hasta hoy. Dice que hay ruidos en el edificio. ¿Pero qué ruido? ¿Qué, por ejemplo, qué? Sonidos de pasos, de alguien subiendo la escalera. Y eso me lo contó el otro día. Dice que él estaba abajo, escuchó que alguien subía. Y cuando él sube y dice, hay alguien, escuchó como que alguien se escondía. No, no, de verdad lo estamos diciendo, Domingue. No, es que yo me he cambiado de horario. ¿Se anima a ir a su oficina ahora? No, no tengo la llave, la llave la tiene la chica en el hotel. Yo tuve un encuentro así medio extraño hace poco, cuando les conté que tuve que ir a arreglar un inodoro en un último piso, en un hotel. Sí, muy reconocido. De la vía serrana. Sin luz. Y entonces tuve que prender el celular. Ay, papá, es como que... Y decía, la gotera, ahí todo ruido, agua. Dije, estoy en una película de terror. En un último piso, en Carlos Paz. Sí. En un gran hotel. Dije, acá hay ruido un caño, algo roto, que bajaba por la pared y me molestaba. Entonces yo digo, yo voy a subir. Todo oscuro y el agua del inodoro que perdía. ¿Pero que viste algo ahí? ¿Eh? ¿Viste algo? Yo sentí que había alguien conmigo ahí. No. Y bueno, Ale, ¿vos viste algo alguna vez? No, ver no, directamente no, pero me ocurrió una vez que estábamos un sábado de la noche trabajando en otro programa que había acá con Nacho Gómez. Yo había ido al baño, había terminado el programa y habíamos quedado en que, bueno, salíamos juntos, nos íbamos juntos. Cuando yo salgo del baño, veo como que él bajaba por la escalera. Yo vengo a verificar acá al estudio para que esté todo el automático funcionando y él estaba acá. No. No te lo puedo quedar. Pará, ¿y no bajaste a ver si había alguien? Bueno, vos sabés qué, a una conocida, no voy a decir quién, le pasó que estaba en una cocina preparando unas cositas para comer y ella se pone a hablar con quien creía que era su suegra. Y cuando se da vuelta, mira, no había nadie. Entonces le cuenta al novio, che, ¿está tu mamá? No, si mi mamá no está. Pero yo estaba hablando con una mujer y se quedaron los dos quietos como yo también. No, no, era una presencia que estaba ahí, viste, como una sombra negra y ella de reojo pensaba que era su suegra y que estaba hablando con ella. Y el novio le dice, no, a mí también me pasó de verla y mi mamá no está. Bueno, hace poco Mónica Farro contó en el programa de Andy Gunde Sof que estaba en el teatro y como que en un momento se agacha antes de entrar a escena y tenía un postizo y como que saca y él le sacudió el postizo. Y bueno, y cuando se dio vuelta no había nadie y como que entró a escena asustada. Bueno, en los teatros ocurre mucho, hay gente que ha muerto. Y usted, por ejemplo, que cuente sobre el señor Oliva, nosotros tenemos dos estudios, el que tenemos acá en el Cerro y tenemos otro en el barrio. En Cuyperredo, en Cuyperredo. Una vez contrato yo, cuando me quedo con ese edificio, contrato a una mujer para que vayan y lo limpian, llevo cura, yo llevo todo el equipo. Ah, no, ese lo iba a decir, me ganó de mano. Bueno, cuando usted termine de contar, vamos a traer a alguien que haga limpieza. No, no, pero ya, el día que llegué, ahora mandé una de nuevo porque vos siempre necesitas sacar las energías. Y pasa esa persona y dice, mira, en este lugar había mucha mala energía. Ese edificio tuvo un conflicto entre dos socios y en ese lugar había muchas cosas del socio que se fue. Pero esta persona no tenía ni idea de lo que había pasado. ¿Pero para cómo cosas? ¿Energéticamente? No, no, pero había, aparte había objetos materiales que habían quedado y que la mujer dice, toda esta parte está llena de mala energía, energía mal, que quiere que todo vaya mal, hay que sacar todo eso. Pero ella no sabía que esas cosas eran de otra persona que se habían peleado. ¿Y no le dijo si había algún espíritu dando vueltas? No, a ver, también sienten ruido porque es muy, 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 ahí hay muchos movimientos, es más antiguo, este edificio es más moderno. Ahora, vos, Hernán Tenimaría, si era el estudio de televisión que queda atrás. Ahora, en este momento, acá atrás. A ver, cuando vos ya sos jefe, vos, lo que tratás... Los pantolimitas se asustan. No, no, lo que tratás es que alguien arriesgue la vida por vos. Claro, que vaya a otro. Que vaya a otro, porque vos ya decís, bueno. Yo, por ejemplo, ahora, en este momento le digo, necesito un disco duro, un pendrive que está en el estudio de televisión. Le vamos a contar a la gente, el edificio de Radio Pulso, bellísimo, aquí en la calle Marcos Sastre, tiene, además de la radio, al fondo hay un pasillo, al fondo... Cruzando el patio. ...del estudio de televisión, donde graban Joel Ross y Christian Bazan, todos los programas que ustedes ven por la televisión. Si uno entra en este momento ahora ahí, está todo oscuro, cerrado, y puede que haya un festín de fantasma ahí. Claro, ay, papá, se me pone la piel de gallina. Pero, ¿y le ha pasado a usted? Y me pasa que ahora necesito justo un pendrive que haya para yo... Muy bien. ¿Cami? ¿Quién se sacrificó? Pero vos sabés que una vez viniendo por la ruta, me pasó... ¿Qué pasó? Solo, venía desde la ciudad de Mortero. Es una ruta muy, muy... Poco transitada. La música. Solito mi alma, venía. Yo manejo un poquito rápido la noche, porque quería llegar rápido. De repente, en la ruta, nada, venía solo, 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 solo. Eran dos y media, tres de la mañana, hasta volviendo a Córdoba. Se cruzó una lechuza blanca. En realidad había una lechuza blanca. ¿La lechuza? Ya no, en ese momento dejó de vivir la lechuza blanca. No, no. Es que no la vi, mi amor. No. No, que pasa, no corto de la luz de la estudia. Tenía un promedio. No me parece infantil, miren. Yo llegaba a las tres de la mañana, iba a llegar a las cuatro de la mañana a Córdoba, llegué a las siete porque frené el auto y no me moví. Matar una lechuza blanca en medio de la ruta, que te parezca y no se movía, era complejo. ¿Qué? Pero aparte, justo una blanca. Una blanca. Porque la blanca es como que... No, no le parece a cualquiera, con los gatos negros, bueno. No, bueno, a Lale le parecen varios gatos. Ah, el viernes. Usted tiene un televisor en su oficina, ¿no? El viernes se le cruzó algún gato negro cuando iba... No, no, no. A mí no se le cruza nadie, ya. Ya, está todo en mi vida, estoy viejo, ya. Estoy viejo. A mí me interesan mucho estos temas y les hago una propuesta. A partir de ahora vamos a tratar en la semana así de ampliar y llamar a la gente que nos cuente sus experiencias, me gusta. Aparte, yo la verdad que sinceramente nunca me había contado. ¿Usted cree en eventos paranormales? Sí, yo le creo a Oliva cuando no toma. Cuando toma, ya viste mi invento un poco más. Pero en esta parte que lo veo fresco... Yo solo considero un tipo serio, Oliva, y le creo, y yo fui testigo el otro día de los ruidos porque me dijo, cerraba la radio el viernes y yo casi me dio un infarto porque me dijo, ponés la alarma acá, pa, 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 y sentí una presencia, miro, nada. No, 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 en serio. Y me dejó grabado este tema de los pasos en la escalera y es como que subí, bajaba gente. Para mí que antes acá hubo algo, ¿qué había antes de la radio? ¿No trajiste el equipo Hernán acá en el estudio? Hay como unos equipos que detectan, viste, vibraciones y cosas. No, traería... Yo le puedo pedir que traigamos un equipo que desinfecte, suena feo, que saquela la... A veces son almas buenas, a veces malas. Sí. Mi hermana me dijo que con palos santos... Sí, pero yo le voy a decir una cosa. Sí, ¿qué? Siempre creo que los que quedan en los entornos donde me muevo son buenos. Porque me ha ido bien. Es más, a donde vivo, cuando yo me fui a vivir ahí, entro en esa casa, cuando yo entro, le digo al de la inmobiliaria, le digo, hice el primer paso dentro de la casa, le digo, el dueño de esta casa se murió. Y no me quiso decir. ¡Ay, papá! Íbamos hablando, le digo, decímela verdad, le digo, el dueño de esta casa se murió. Le digo, decímela porque me voy a quedar acá, pero no me importa eso. Bueno, sin espíritu, claro. Claro, quiero saber. Sí. Perfecto, le digo, este tipo era un genio. Este tipo me va a ayudar. Y quiere que le diga la verdad. ¿Me ayudó? Mira, ahora es panelista de la... Ahora... Le agradezco. La gente no me cree que soy panelista. ¿Los perritos ladran a la noche? No, no, los regalé. No, ¿cómo? Y yo, traté de tener una... Traté de... Y si un día está en la cama y escucha que alguien está nadando en la piscina climatizada, por ejemplo. No, bueno, pero yo le voy a contar. La casa tiene muy muchas alarmas. Tiene todo el patio con alarma, está todo... Y yo me meto... Entrar, llegar a mi pieza, tenés que pasar no menos de seis puertas. No. Ok. Claro, no escuchas. Ok, pasillos, las puertas principales, las puertas... No, 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 digamos, llegar hasta mi habitación... ¿Te pones llave? Ya tenés que tener el éter adentro... Es la habitación del pánico. Es la habitación del pánico, como la película. Si les hago una consulta... Está blindada. ¿Les ha pasado de conocidos que tienen este sistema de monitoreo, que hasta pueden ver por celular las cámaras de mi casa? Yo tengo cámaras... No, yo tengo cámaras en mi casa, todo el frente tiene cámaras, el patio tiene cámaras... Bueno, tengo un conocido que ha visto... No, yo no quiero ver nada. Como si fuese un espíritu ahí caminar, él no estaba en su casa, sino que por ejemplo estaba de viaje, dice, a ver, voy a ver qué onda, porque este sistema con el celular te permite ver tu casa desde afuera, donde estés, en Estados Unidos o en el barrio Yapeyú, y entonces ve y de repente, ¡plac!, ve que se cruza como un espíritu, algo con forma, no un ser humano, digamos. ¿Una sombra? Una sombra, ay, chico, me da miedo. Yo encima vivo sola hoy, me parece que voy a tener que... Mirá, acá me pasan info, me pasan info que dicen que en el estudio, detrás de las pantallas pasan cosas. Detrás de las pantallas, en el estudio, nosotros tenemos grandes pantallas de LED. Ah, las pantallas de LED. Yo miraba en televisión ahora. Detrás de esas pantallas pasan cosas. Me pasa acá, sí, pasan cosas. Ah, no. ¿Pero serán en espíritu o serán en el teatro? No, no sé, ya tanto. ¿En el teatro? No, no estoy pidiendo que firme. Los teatros detrás del escenario también pasan cosas. Usted que estuvo en el teatro. No, sí, sí. Pero también pasan esos ruidos. Sí, sí, hemos tenido experiencias como sonidos o cosas que cambian de lugar, que vos decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo que cambian de lugar? Claro, sí, sí. Y no eran compañeras malas que te robaban o te corrían las cosas. Todo el tiempo vos sentís presencia. Cámbiame la música, Bolivia, que me está haciendo mal. ¿Usted duerme sola hoy? Hable para el brillante. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!